Que bella eres Con un beso fue suficiente para enamorarme de ti Mis promesas son las culpables si te enamoraste de mi En lo más profundo de mi corazón hay un vacío y te pido perdón ¿Por qué andar solo? ¿Por qué vivir solo si solo no existe el amor? Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mí Soy intenso y lo sé, quiero decírtelo bien Aunque no pudimos ser te amo y aún me amas tú Entienda que mi corazón no puede más fingir Y tú me recuerdas el sol en la mañana Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mí Como gotas de mi Como gotas de lluvia que el viento se llevó Y tú me calientas cuando siento frío 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 Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mí Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mí Me calientas cuando siento frío Me calientas cuando siento frío Me calientas cuando siento frío